Este día viernes aquí estamos desde el foro principal de Televisentro en la ciudad de Quito para compartir las noticias en la primera entrega del Comercio TV en la señal de nuestro canal, mi querida Elianita, buenos días. Robert, Elianita, amigos televidentes, que gusto poderlos acompañar en este día viernes en esta es la primera emisión del Comercio TV. Se acerca ya el fin de semana y por supuesto la primera jornada electoral desde 2018. Nosotros estamos atentos para llevarle toda la información a sus hogares. Bueno, hay que comenzar este día viernes con optimismo, con muchas ganas, el traquinar de que uno de ustedes sea realmente positivo, a tomarse un buen cafecito y claro, vivir este día intensamente. Aquí iniciamos y le contamos hechos acaecidos en las últimas horas. Noticias lamentables, les contamos que los heridos del accidente de tránsito ocurrido en Cañar se recuperan con éxito. El hecho suscitado en el sector Inganilla, en la vía Biblián-Cañar, dejó seis muertos y más de una decena de heridos. Nada no nos dicen, nada no nos... Todo era confusión en los moradores del sector de Inganilla de la provincia de Cañar al observar las decenas del accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte, donde la unidad de transporte interprovincial que cubría la ruta Cuenca-Cañar se volcó. Según la policía y los pasajeros, el bus fue arrosado por un camión que vendía en sentido contrario, provocando el volcamiento de éste y ocasionando la tragedia. Era un bus que venía de Guayaquil y colisionó al lado, la parte, digamos, izquierda de la Cañar. Y el impacto era tan fuerte que lo que yo escuché eran los vidrios. En dos enviones ya estábamos todos, todos hechos, un solo montón ya. Se trata de un volcamiento lateral derecho en un cuarto. Las unidades de socorro de varias entidades del Tambo y de Cañar se accionaron para atender la emergencia. 15 personas heridas, cuyas edades oscilan entre los 4 a 72 años de edad, fueron atendidas en los hospitales Luis F. Martínez y Homero Castanier. Prácticamente estamos fuera de peligro. La otra persona está en quirófano, está siendo reparado de una herida muy grave en el brazo. Lamentablemente, este accidente deja además seis mujeres fallecidas. Una de ellas se encontraba en estado de gestación. Los cuerpos fuera del vehículo que estaban sin vida y heridos y lógicamente la gente nos pedía auxilio. El drama rompió en llanto cuando familiares leían la lista de pasajeros. Personal policial realizó las labores investigativas para establecer las razones del accidente. Uno de los conductores fue detenido. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. La madrugada de este día jueves se registró un accidente de tránsito. Esto fue el ingreso del túnel de San Roque, en el norte centro de la ciudad de Quito. El producto de este siniestro vial, una persona resultó herida y la circulación vehicular en la zona fue suspendida por varias horas. Miremos. Totalmente destrozado quedó este taxi luego de impactar contra una volqueta. El accidente habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana de este jueves 1 de febrero en plena avenida Mariscal Sucre, a la altura del túnel de San Roque en el sentido norte-sur. Cuando los cuerpos de rescate llegaron al lugar, lograron sacar de entre los fierros retorcidos al conductor del vehículo liviano. Realizamos tareas de descancelamiento, estabilizamos al paciente y lo pusimos a cargo de la ambulancia del IES. En el lugar del incidente se levantaron indicios para lograr esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. En el lugar trabajamos 12 efectivos con una unidad de rescate, una ambulancia, una autobomba, un tanquero y dos camionetas. Por alrededor de 5 horas, el acceso a esta vía fue suspendido, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona. Informa Carolina Ossante. Y en la parroquia de El Quinche fue asesinado un joven de 22 años de edad tras recibir dos impactos de bala. El crimen aparentemente respondería una rencilla entre el fallecido y el autor del hecho de sangre. Habría sido sorprendido cuando caminaba por una de las calles de la parroquia del Quinche, ubicada al nororiente de Pichincha. Supuestamente un amigo lo fue a ver en casa para salir. Salida que significó la última invitación. Desde una motocicleta en la que viajaban tres personas, apretaron el gatillo. Los proyectiles terminaron con la vida de quien se dedicaba a reciclar. Lo que me dicen es que ha venido el amigo, el luchito, a sacarle para tomar. No sé más. Solo me fueron a avisar a mi casa, que mi hijo ya estaba fallecido. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto. Su amigo es testigo clave en las investigaciones de la policía. Aparentemente el autor de los disparos estaría identificado. La familia acusa directamente a un sujeto con quien el difunto tenía problemas. El que le maté es el Mario, el roquero. Por favor, ayúdame. Con unas características de la motocicleta y con un sospechoso identificado por los parientes, agentes de la DINACER se movieron por todo el sector del Quinche, pero no hubo resultados. Las unidades al momento nos encontramos en el campo. Tenemos ya indicios y tenemos versiones importantes de los familiares y testigos presenciales del posible sospechoso. Un crimen que tendría de por medio una supuesta venganza. El reciclador aparentemente estaba caminando por territorio prohibido, cobijado por el manto de la noche y como testigo a la luna llena. El cuerpo fue llevado por la ambulancia de medicina legal. La víctima aparentemente tenía ya una, de lo que conocemos, tenía una rencilla ya anterior. Con el posible o presunto causante, autor o material. Lo cual hoy determinó lamentablemente en la muerte del ciudadano. El difunto no pudo conocer al hijo que está en camino. Enquito informó Iván Casamen. Terrible esta información que le vamos a contar. Dos adultos mayores habrían sido asesinados por su propio hijo. Esto pasa o pasó en el cantón Machal, allá en la provincia del Oro. El victimario, que padece trastornos mentales, habría utilizado varios objetos contundentes para destrozar la cabeza de sus padres. Las autoridades investigan este nuevo caso de parricidio que ha conmocionado a la población machaleña. Gracias. Fue en el interior de este inmueble ubicado en la ciudadela Santa Elena, al norte de Machala, donde ocurrió el macabro crimen. Una pareja de adultos mayores habrían sido asesinada por su propio hijo de 36 años de edad la madrugada de este jueves. Personas ahora obsesas se encontraban en la habitación totalmente desordenada y con manchas de presumiblemente sangre en toda la habitación. Los gritos desesperados de las víctimas pidiendo auxilio habían despertado a uno de sus inquilinos, quien dio la alerta al ECU 911, llegando a este lugar elementos de la Policía Nacional, quienes al ingresar se encontraron al posible victimario con un martillo en su mano intentando huir. Llega la unidad policial y puede observar a un individuo que bajaba las escaleras de este domicilio con un martillo en la mano, únicamente con ropa interior y con manchas presumiblemente de sangre en su cuerpo. Mientras que los dos adultos de 72 y 74 años de edad yacían sobre el piso con sus cabezas destrozadas. Proceden a golpearles a sus padres con una piedra, con un martillo, con una plancha, con varios objetos produciendo la muerte de sus padres. Vecinos del sector comentaban que el presunto homicida en reiteradas ocasiones había pedido a sus familiares que lo ingresen nuevamente a un hospital psiquiátrico, pues estaba muy agresivo debido a los trastornos mentales que padece. Que desean que lo internen porque tiene miedo, dice mamá, hermana, la hermana mayor, que le ha dicho que lo interne, dijo por miedo que vaya a hacer algo a los papás. El presunto asesino era chofer y un taxi. Hace unos años se habría separado de su esposa, por lo que sus padres lo acogieron en su hogar, sin imaginar que en algún momento ocurriría esta terrible tragedia. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. En Guayaquil, un menor de 10 años habría sido abusado sexualmente en el baño de una instalación deportiva mientras se cambiaba de ropa. Los padres del pequeño acudieron a la fiscalía alarmados ante lo sucedido. Su hijo, un menor de 10 años de edad, habría sido acosado sexualmente por un sujeto en el baño del recinto deportivo donde acudía para practicar natación regularmente. A colocarse su ropa de baño, este adulto ha estado también en ropa de baño, haciéndole señas, dirigiendo su mano hacia sus miembros. El padre del menor que lo esperaba en las gradas, al escuchar el llanto de su hijo, se acercó para verificar lo que sucedía. El guardia ha comunicado al eco para que avancen las unidades policiales, que ya se encontraba un presunto violador en la piscina olímpica. El niño señalaba que se encontraba un señor con lentes, del cual el padre de familia manifestó que el señor, hoy detenido, tiró los lentes al piso para no ser reconocido. El presunto acosador es un nadador máster que no pertenecería a la Federación Deportiva del Guayas. Ahora hemos ordenado un reconocimiento proctológico al niño. El acusado fue puesto a órdenes de la justicia para la posterior audiencia. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 170, segundo inciso, establece una pena privativa de 5 a 7 años. La dirección administrativa de Fede Guayas indicó que prestarán las facilidades para la investigación y este viernes darán el pronunciamiento oficial para esclarecer el caso. Informó Adriana Peralta. Dos ciudadanos fueron detenidos por la policía y serían implicados en microtráfico de drogas. Los uniformados encontraron en una cartera gramos de cocaína. Veamos. Circulaban a bordo de esta camioneta. Fueron sorprendidos por un control policial. La suerte los abandonó. Cuando se percataron del operativo fue muy tarde. Estaban en una vía por donde la única opción que tenían era seguir y colaborar con los uniformados. Realizando el respectivo registro, encontramos tanto en los ocupantes como en el vehículo sustancias sujetas a fiscalización y la cantidad aproximada de mil dólares entre billetes y monedas. Al hombre y la mujer les delató el nerviosismo. En la requisa aparecieron los sobres prohibidos. Aparentemente eran personas que se dedicaban a abastecer el mercado de varios puntos del norte de la capital. La actitud era una actitud inusual, tanto del conductor como del acompañante que estaba sentado junto a él. Dentro de la cartera del ocupante del vehículo se encontraban una sustancia blanquecina dentro de unas fundas transparentes. Por la cantidad de comisada, está descartado que sean consumidores. Los negocios aparentemente tenían pactado una entrega, pero el negocio no prosperó gracias a que en el camino se cruzaron policías del sector de Cochapamba. Con un peso aproximado de 120 gramos, esta estructura estaría dedicándose a lo que es proveer a microexpendedores. Podríamos decir que presumiblemente se tratan de distribuidores, de medianos distribuidores. Estiman que sacaron del mercado aproximadamente 200 dosis. En Quito informó Iván Casamén. Una docena de detenidos dejó un operativo realizado por la policía en el sur de Quito. La banda operaba en unidades interprovinciales e intercantonales de transporte público. Al trote y con la orden de detención en mano, elementos del grupo de operaciones especiales GOE serán los encargados de acabar con las puertas y seguridades en busca de supuestos integrantes de una organización delictiva. Desde julio del 2017, agentes de la Brigada Anticriminal se infiltraron en las unidades de transporte público que salían desde Quito hasta el centro del país. El trabajo de inteligencia permitió identificar a quienes metían la mano a los pasajeros. Tenían sus funciones establecidas, roles y funciones. Y en cada una de estas perfilaban a las víctimas. Eran, según los seguimientos de escuideros, lanzas, arranchadores, es decir, expertos en perfilar a pasajeros, sobre todo extranjeros, que viajaban en buses interprovinciales y llevaban cosas de valor. Utilizaban sustancias para, inclusive en algunos casos, adormitarles y sustraerles todas las pertenencias, cámaras, teléfonos, joyas y las pertenencias que tenían en ese momento. En otros allanamientos realizados de forma simultánea en el sur de Quito, encontraron evidencias que servirán para sustentar el proceso judicial. Además, los trabajos quedaron registrados en video de la forma como actuaban los sospechosos. Aprovechándose de la figura de vendedores ambulantes, se subían a los buses interprovinciales, interparroquiales, intercantonales y se sustraían pertenencias de las personas que estaban en estos buses. En la mira de los 12 detenidos buses que salían con destino a Latacún, Gambato, Río Bamba, Baños, pero cuando tenían oportunidad operaban en unidades intercantonales e interparroquiales. Unos fungían como pasajeros, otros como vendedores, otros a su vez estaban en las paradas de los buses, es decir, realizaban una comunicación entre ellos precisamente para poder articular sus actividades ilícitas. En los puntos donde se reunían, esto es en las estaciones de Cotuglagua y posteriormente en Tambillo. Un trabajo con el que esperan devolver la tranquilidad a los usuarios del transporte público que cubrían diferentes rutas hasta llegar al centro del país. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora, mucha atención, cómo operaban estas organizaciones narcodelictivas que fueron desarticuladas en nuestro país y que utilizaban avionetas para transportar bloques de cocaína hasta México y Estados Unidos. Los funcionarios de la Dirección de Avesión Civil de Manaví y una fiscal están detenidos por el presunto delito de asociación ilícita. Para la Policía Nacional es un fuerte golpe a las bandas narcodelictivas que operan en el país por la forma en que esta se encontraba organizada para llevar cientos de bloques de cocaína desde Ecuador hasta México, utilizando avionetas. En total llevamos 1.580 kilos, más de una tonelada y media de droga que esta organización pretendió llevar a México y posteriormente a Estados Unidos desde nuestro país. Hay 15 personas detenidas y entre ellas el líder de la agrupación y una fiscal de la provincia de Manaví que llevaba el caso de la avioneta con droga encontrada en el mes de diciembre en el Cantón San Vicente con media tonelada de cocaína. La funcionaria ahora está procesada por el supuesto delito de asociación ilícita. Los ofrecimientos que se hacían dentro de las escuchas se había estampado o se había concretado dentro del proceso. Al cambiar el tipo penal en donde se bajaría una pena de 13 años a 7 a 10 años en el que ya se podría aplicar un procedimiento abreviado. Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2017 con el caso que lo reportaba así la prensa en Guatemala. La Policía Nacional Civil reportó la captura de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana que viajaban en una narcoavioneta que ayer se accidentó en una finca de Asunción Mitajutiapa. Eran transportados 382 kilos de cocaína. La droga en aquella ocasión la llevaban en sacos desde Ecuador y para mala suerte de ellos se accidentaron en unos sembríos de aquel país centroamericano. Y después el último caso de droga en una avioneta en el cantón San Vicente, provincia de Manaví. Los líderes de esa organización narcodelictiva se escondían en una lujosa urbanización en la vía a San Borondón, donde pagaban por el alquiler de departamentos hasta en 5 mil dólares mensuales. En ese proceso también están implicados cuatro funcionarios de la Dirección de Aviación Civil de la provincia de Manaví. Hacían las gestiones de operaciones de vuelo, tanto el ingreso de las avionetas como también la salida de esas avionetas con documentación hasta en ciertos casos falsificadas. Los narcos ecuatorianos tenían más droga lista para embarcarla en otros envíos aéreos, como la encontrada hace pocos días en el sector de Mapasingue en Guayaquil. Se conoció también que tenían pistas aterrizajes improvisadas que fueron detectadas en la vía Guayaquil-Salinas, cerca del puerto principal, informó Charlie Pisa. En otra información, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Vinicio y Fernando Alvarado, exfuncionarios del régimen anterior. Esto tras conocer el informe de la Unidad de Análisis Financiero que revaliaría supuestos movimientos inusuales en sus cuentas. Fue el fiscal general Carlos Baca Mancheno el que lo confirmó. La indagación previa contra los hermanos de Alvarado inició. Está abierta una investigación. Los dos exministros no son las únicas personas señaladas en ese informe. Tenemos que hacer una investigación amplia respecto de eso, con absoluta objetividad como ha sido siempre. La investigación en contra de Vinicio y Fernando Alvarado, quienes fueron funcionarios públicos en el anterior gobierno, ayudaría a aclarar la existencia de movimientos inusuales o injustificados en cuenta de las compañías de su propiedad. Esto, dado el informe de la Unidad de Análisis Financiero que revalaría operaciones monetarias inusuales por alrededor de 4.600.000 dólares. Los documentos que recibe la Fiscalía de la Unidad, que provienen de la Unidad de Análisis Financiero, son documentos reservados, son documentos que llegan incluso en sobres reservados, secretos. Porque evidentemente eso permite que se hagan las investigaciones que correspondan a los cruces de análisis financieros que hace la Unidad de Análisis Financiero. En días pasados, Vinicio Alvarado se había pronunciado en su cuenta de Twitter al respecto. El infame escándalo que quieren montar, utilizando de manera dolosa cifras de facturación de mi empresa en 10 años, donde no hay nada irregular ni fuera del ejercicio normal de empresas similares de la industria, es un perverso intento de amedrentamiento por el momento político electoral. Además de en el texto, calificó a la circulación como un inmoral acto de persecución, según él por no haber continuado como funcionario en el actual gobierno. Explicó que todo está basado en una supuesta información de la UAFE, entidad que dice, no les ha pedido ningún dato. En Quito informó Andrea Orbe. Se confirmó la asistencia del expresidente Rafael Correa a rediversión en el caso de Petrochina para la Fiscalía General. Las declaraciones del líder de la Revolución Ciudadana son trascendentales en la investigación. La diligencia está convocada para las 9 y 30 de la mañana del lunes 5 de febrero. Hemos considerado conveniente que el señor expresidente de la República rinda una versión en este caso. El fiscal Bacamancheno considera que la versión del expresidente es importante en esta etapa investigativa del caso Petrochina, en el que se indaga un presunto peculado en la preventa de petróleo a China y Tailandia durante el gobierno correísta. Yo no quisiera adelantarme a cuáles pueden ser las medidas o qué deberíamos hacer si en caso no comparecer. De manera que hay una disposición en la investigación fiscal y tendrá que cumplirse. Y según la militancia de la Revolución Ciudadana, se cumplirá sin falta. Rafael Correa Delgado, como ciudadano ecuatoriano, cumplirá ante la ley bajo todo lo que ella concibe. Los correístas aseguraron su respaldo al expresidente el día de la comparecencia. La versión que será dada por Correa será reservada y sin juramento, pues se trata de una declaración libre y voluntaria. Además del exmandatario, otras cuatro personas fueron convocadas a esta diligencia. De acuerdo a la denuncia presentada en el caso Petrochina, la intermediación petrolera causó un perjuicio al Estado de más de 2.200 millones de dólares. Se trata de crudo prevendido a tres empresas asiáticas, negociado como crédito para financiar el presupuesto del Estado. El gobierno de Correa comprometió 1.204 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024 para pagar 18.000 millones de dólares. Informó Carolina Sante. El abogado de los legisladores del movimiento Creo acudió a la Fiscalía para entregar documentación en torno a las diferentes denuncias que se han presentado en contra de altos exfuncionarios del régimen. El fiscal general ha anunciado la apertura de indagaciones en al menos dos casos. Es el abogado de los legisladores del movimiento Creo, que llegó hasta la Fiscalía a entregar los documentos que respaldan las denuncias que han presentado en diferentes casos. Uno de ellos, la filtración de un audio del exsecretario de la presidencia Eduardo Mangas y el otro, un video donde se podía ver al exlegislador Raúl Patiño hablar de que conocían los actos de corrupción y que se les prohibió denunciarlos. Las denuncias ya están encaminadas, ya existen fiscales responsables de la investigación con quienes vamos a coordinar y vamos a solicitar ya de inmediato la práctica de varias diligencias en donde naturalmente deberán comparecer los propios denunciantes. El fiscal general anunció que en estos dos casos la Fiscalía ya está investigando. Está abierta una indagación respecto de estas expresiones públicas que hizo el señor Patiño. Efectivamente también abrimos una investigación. Y respecto del audio del señor Mangas, no recuerdo que se haya abierto una indagación, pero de todas formas habría que ver si es que esos audios podrían configurar eventualmente la noticia de un delito. Me parece que de lo que pude escuchar se trataba más bien de apreciaciones de naturaleza política, de afirmaciones de naturaleza política. Sin embargo, no descarto que si es que los hechos llegaran a constituir en un momento determinado en una infracción penal, se ha dado una investigación. Que la Fiscalía analizará los casos y que ha llamado ya a rendir versión a los involucrados. De hecho, convocamos al señor Patiño a rendir una versión. Esto es parte de la investigación. El abogado de los legisladores también pide que se investiguen otros casos en los que estarían involucrados exaltos funcionarios del régimen de Rafael Correa y por ello piden que en estas diligencias se incluya también la declaración del expresidente. Esto en cuanto a la situación de los medios públicos, aprovechando la presencia del señor Correa en el Ecuador. Porque sería inoficioso que se le convoque a rendir versión cuando él ya no se encuentre en el país. Informó Javier Gallo. A las 7 y 18 de la mañana es tiempo de ir con Sofía Vinti Villa. Está en el Consejo Provincial. Allá se inauguró ya, pues, se inaugura también el voto asistido en lo que se va conformando pues este proceso electoral que culminará el día domingo. Así que, Sofía, buenos días. Cuéntanos un poquito cómo se vio desarrollando esto. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. A las 6 y 25 de la mañana en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, las autoridades del Consejo Nacional Electoral inauguraron esta jornada del voto en casa. Están empadronados en Pichincha solamente alrededor de 100 personas con discapacidad. El proceso obviamente estuvo custodiado por un grupo de militares quienes han llevado los kits electorales hasta las 6 juntas móviles que irán a los sectores del centro norte y sur de la capital, incluyendo también dos centros geriátricos ubicados en el sur y el norte. Estamos con la directora de esta Delegación Provincial para que nos amplíe los detalles. Son 100 personas. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? Buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy a partir de las 7 de la mañana salieron desde la Delegación Provincial de Pichincha las 6 juntas del voto, receptoras móviles. Es importante mencionar que ellas cubrirán tanto rutas del norte, del centro y del sur, incluyendo también dos geriátricos. En la entrega de los paquetes electorales estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas y obviamente la custodia de los paquetes en las distintas rutas. a cargo de la Policía Nacional. Una vez que concluya el proceso de votación, esos paquetes retornarán hacia la Delegación Provincial de Pichincha para que estén bajo custodia militar hasta el día domingo, el momento en el cual la Junta Provincial Electoral se instalará para realizar el proceso de conteo de los votos, tanto de los sufragios realizados por las personas privadas de la libertad, que se realizó el día de ayer, como de los sufragios de voto en casa, que se lo realiza el día de hoy a nivel nacional. También es importante señalar hasta cuándo se dará esta jornada, obviamente dependerá de las rutas, pero más o menos a qué hora se tiene previsto que termine. Bueno, tenemos prevista, como decíamos, tenemos 6 ruteros, tenemos 6 juntas receptoras del voto, así que preveemos que estén concluyendo esta jornada aproximadamente 3 y media, 4 de la tarde. Usted me mencionaba que las personas que acceden a este voto en casa son las que tienen alrededor de 70 o más de porcentaje con discapacidad. Sin embargo, también el día domingo habrán juntas especiales en cada lugar electoral. Sí, las personas que pueden acceder a este programa de voto en casa deben tener el 75% de discapacidad física y 65 años de edad. No obstante, como tú decías, en cada una de las juntas receptoras del voto el día 4 de febrero tendremos ubicadas una mesa de atención preferente y también una mesa de información. Le agradecemos muchísimo. Un dato muy importante son que son cerca de 350 mil personas a escala nacional con discapacidad quienes están empadronadas y esperamos que ejercen el derecho al voto entre hoy y el domingo. Por supuesto, también les recordamos que ya rige el silencio electoral y a partir del mediodía la ley seca hay que tomarlo en cuenta, el Ecuador ya vive la jornada electoral. Roberto, ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Gracias, Sofía. Efectivamente, ya vivimos esta jornada electoral a la cual le invitamos acá a la señal de Televisión el día domingo, muy tempranamente, 6.30 de la mañana. Estaremos trabajando a lo largo de la jornada para que usted esté bien informado. La ampliación de esta información, vale redundancia, le tendremos en el primer noticiero de la comunidad a las 8 de la mañana. Cerca de 9.000 personas privadas de la libertad ejercieron el derecho al voto este jueves. Observadores internacionales destacaron que este sector de la sociedad no se ha excluido. Con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria, oficialmente inició el proceso de consulta popular y referéndum a nivel nacional. Son 8.981 internos de 40 centros de rehabilitación social de todo el país. Roxana Alvarado, ministra de Justicia, se refirió a sus derechos. El ejercicio de este, que es un derecho político, también hace que recordemos que detrás de cada una de estas personas siguen intactos los sueños, las esperanzas por el futuro, la idea de recuperar la libertad. El acto inaugural del proceso se desarrolló en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, anteriormente conocido como cárcel de mujeres, ubicado en el norte de Quito. La titular del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, presidió el evento. Los centros que mayor población electoral tienen están ubicados, primero, Guayas, Pichincha y Esmeralda. El material electoral llegó custodiado por miembros de la Policía Nacional. En este centro, 1.452 internos cumplieron con el deber cívico. Algunos estuvieron como delegados en las mesas, acompañados por funcionarios del Centro de Detención y del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se hizo la designación o la selección para poder estar en la discusión? Entiendo que desde el CNE vino ya un listado de las personas que podíamos participar en este evento. ¿Hubo capacitación para ustedes? Sí, el día de ayer hubo la capacitación a nivel general. En los centros en donde hayan más de 50 electores, ahí se instalan las 74 mesas de votación. En aquellos otros lugares, en donde haya una población menor a 50 electores, les vamos a tomar el voto por sobrecerrado. Observadores internacionales destacaron el proceso en el cual personas privadas de la libertad no son excluidas. Una acción electoral que pocos países en el continente realizan. Las personas privadas de libertad, hasta que no intervenga una sentencia definitiva, tienen derechos. Y esto es un ejemplo a seguir en toda Latinoamérica. Los resultados se darán a conocer el próximo domingo cuando se efectúe el escrutinio general. A partir de las 17 horas, para este viernes está previsto el voto en casa con más de 700 personas, informó Héctor Romero. Y también las personas privadas de la libertad ejercieron su derecho al voto de forma anticipada. 3.421 internos estaban empadronados para acudir a las urnas del Centro de Militación Social de Guayaquil, para lo cual, según las autoridades, se realizó una capacitación. Primera vez desde la cárcel porque ingresó hace tres meses. Mario fue uno de los privados de la libertad que ejercieron su derecho facultativo al voto de cara a la consulta popular. O sea, no, 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 porque no nos explicaron nada, porque nos llegaron a decir nomás que teníamos hoy día de venir a sufragar, pero no nos indicaron. Se leí las preguntas nomás y ahí la sufragué. No sé cómo quedaría también. Al menos los que estamos aquí colaborando, ya tres intervenciones de este tipo. Así que como que la capacitación ya estaba de más, pero en todo caso es muy bueno participar. Pero algunos que tuvieron su primera vez han dicho que nunca les dijeron nada sobre el tema, que ellos vinieron a ciegas. Bueno, es que hay internos que son nuevos. Entonces, lógicamente, no conocen el proceso. 3.421 estaban facultados. Ingresaban por grupos a los pabellones. Van a sufragar 3.123.231 electores porque todos los que sufragan en la provincia del Guaya para este Consejo Nacional Electoral de la provincia son importantes. Se instalaron un total de 10 juntas en 12 pabellones. Cada una de ellas está integrada por tres delegados. Una por el Ministerio de Justicia, otro más por el Consejo Nacional Electoral y finalmente un delegado de las personas privadas de la libertad que en este caso es el presidente de esta instancia. A dar su voluntad a definir, a direccionar al país. Luego llegaron la vicepresidenta del CNE y la ministra de Justicia para supervisar el evento. Estos sectores que son tradicionalmente invisibilizados en la sociedad para nosotros son parte muy importante. Ha reconocido pues el esfuerzo grande que solamente un compromiso interinstitucional consigue. Y destacar el voto de quienes solo han perdido la libertad. Informó Jorge Escobar. Y 4.700 uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador prestarán sus servicios en las carreteras del país para controlar el tránsito este domingo 4 de febrero durante el desarrollo de la consulta popular. Trabajarán en conjunto con otras entidades para así precautelar la seguridad de los sufragantes. Ofrecer seguridad vial a las personas que van a sufragar, evitar congestionamiento vehicular y asimismo evitar accidentes es lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador se ha planteado para los operativos a realizarse durante la consulta popular de este domingo. La Comisión de Tránsito ha desplegado o activado aproximadamente a 4.700 compañeros uniformados que van a estar apostados en los 3.000 kilómetros de carreteras que mantenemos nosotros en control. Son aproximadamente 500 vehículos que estarán ubicados en las entradas y salidas de las poblaciones y peajes. La emergencia médica va a estar perfectamente activada para que en el evento de que exista algún tipo de accidente estemos nosotros al pie del cañón ayudando a rescatar a las personas. Y específicamente en el tema tránsito en Guayaquil trabajarán con la ATM. Básicamente en la vía La Costa vamos a colaborar en la vía San Mordón para los guayaquilillos que viven en San Mordón y todavía votan en la ciudad de Guayaquil y por supuesto en la vía Daule que son las vías en las cuales tenemos competencias. El operativo iniciará desde las 5 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Entidades como la Policía Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos aportarán en el control de los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho al voto. Informó Adriana Peralta. Este fue separado brevemente en la primera emisión del noticiero de Comercio TV Intervicentro. Al regresar le vamos a contar que la Fiscalía abrió una investigación por los hechos ocurridos en los exteriores de una radio allá en Quimindé. Y además la asambleísta Marcela Guiñaga presentó una denuncia ante la Fiscalía del Guayas por las agresiones contra el expresidente Rafael Correa. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Consulte el referéndum 2018. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como la ley de plusvalía según el anexo 1? Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que los hechos violentos suscitados en los exteriores de una radio en Quimindé, provincia de Esmeralda, serán indagados por la Fiscalía General del Estado, así lo anunció su titular Carlos Baca Mancheno. Por su parte, el Ministerio de Educación investigará el aterrizaje que hizo un helicóptero en una unidad educativa para resguardar la seguridad del exmandatario. Tras los actos de agresión registrados este miércoles a la caravana del expresidente Rafael Correa, mientras concedía una entrevista a una estación radial en Quimindé, Esmeraldas, en el marco de su campaña por el no a la consulta popular y referéndum, el fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, se pronunció en rueda de prensa al respecto. En particular, la Fiscalía Provincial de Esmeraldas abrió una investigación previa respecto a este tema. Se están haciendo diligencias sobre la misma. Me parece que hay un tema que va mucho más allá de un acto de violencia simple. Habría que analizarlo con mucha más profundidad. Y es que el exmandatario y sus coidearios han denunciado que ya tienen plenamente identificados a los supuestos cabecillas que habrían protagonizado estos actos violentos y dan nombres. Ve grupos tremendamente agresivos. Al frente de la policía no hay un detenido. Son perfectamente identificados e identificados los cabecillas. Directoras departamentales del municipio de Quimindé. Había gente asalariada, gente que tiene antecedentes penales. Fue planificado el día anterior. Podemos ver en la gráfica prácticamente a Jorge Mendoza, asesor jurídico, y Pamela Álava de Recursos Humanos, funcionarios que intervinieron de manera directa. El alcalde que está en este momento en funciones, el señor Ángel Torres, fue en persona a ponerse en contacto con sus funcionarios. Por otro lado, el ministro de Educación, Fander Falconi, también anunció que se investigará el hecho de que un helicóptero haya aterrizado en una institución educativa para transportar al exmandatario. Voy a pedir una investigación y ver las medidas que hay que tomar. En Quito informó Adriana Rojas. Se puede contarles que se abrió el concurso público para elegir a 23 fiscales provinciales quienes se postulen. Deberán seguir todo un proceso y el estado final se conocerá este próximo 18 de septiembre. Desde este 2 hasta el próximo 14 de febrero, fiscales podrán postularse al concurso público para la elección de 23 designaciones provinciales. Es la segunda ocasión en la que se puede llevar a cabo este concurso, que se va a realizar este concurso a nivel nacional, para tener fiscales provinciales. Luego de la postulación llegará la etapa de méritos en donde se podrá acceder a 10 puntos. Le seguirá la de oposición que estará a cargo de la escuela judicial. Aquí se deberá rendir un examen de 80 preguntas. Aquí están concentradas las habilidades y conocimientos prácticos del fiscal. Una evaluación teórica de 40 puntos. Finalmente tendrán que pasar la fase de práctica que incluye una audiencia simulada y sumar en ella 50 puntos. Quienes obtengan menos de 70 quedarán fuera del banco de elegibles correspondiente, pero podrán seguir en sus funciones como agentes fiscales. ¿Quiénes tienen derecho a participar en este concurso? Esto es un concurso al interior de la carrera de fiscales, pero no pueden participar todos los fiscales, sino los fiscales que se encuentran categorizados en la categoría 3 de fiscales, en el escalafón número 3. El listado final se conocerá el 18 de abril y la posesión se efectuará el 23 del mismo mes. Ellos de entonces ejercerán sus nuevas funciones a partir del 1 de mayo. En Quito informó Andrea Orbe. Gremios de médicos del Ecuador critican el proyecto de Código de Salud presentado por la legisladora social cristiana Poli Ugarte. Afirman que este proyecto es punitivo. Son los representantes de los colegios de médicos del país. Dicen estar preocupados por la admisión a trámite de un proyecto de Código de Salud auspiciado por la legisladora social cristiana Poli Ugarte. Aseguran que este proyecto sería punitivo. El proyecto es punitivo, de hecho, y mejora la parte punitiva de lo que ya se discutió en el primer debate. Lo hace mucho más punitivo todavía. Nos preocupan las sanciones, como hemos dicho, y ustedes lo pueden ver, habla de los incidentes, del error, la conceptualización, pero habla de la... nuevamente regresa a las sanciones punitivas que tenía y que nosotros ya los consensuamos. Aseguran que la Comisión de Salud en la Asamblea deberá dar prioridad al proyecto de código que han venido discutiendo desde hace varios meses y que ha logrado consensos. Nosotros aspiramos a que la gente esté absolutamente clara, de que la gente entienda que hemos trabajado. Vuelvo a repetirles, de la manera más transparente, honesta, decente, solidaria con el país respecto a este Código Orgánico de Salud. Es más, hacen referencia a la reunión mantenida con el presidente Lenín Moreno, donde se acordó impulsar el código que ya se discute. Dicen que admitir a trámite un nuevo proyecto pone en peligro los diálogos. Se echa para abajo todo un proceso de un diálogo histórico que hemos trabajado. Imagínense que, como dijo el presidente del Colegio Médico, nos reunimos con un presidente a los 16 años. Entramos a un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo en el que no existieron condiciones a los 10 años en el Ministerio de Salud Pública. Los médicos aseguran estar alertas al futuro que dará la Comisión de Salud al proyecto presentado por la legisladora. Esperan que ese proyecto finalmente sea archivado. Informo Javier Gallo. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno dispuso que todos los extranjeros que visiten el país deberán tener un seguro de salud. Esta decisión se pondrá en vigencia dentro de 90 días a partir de la publicación del decreto del mismo. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y también del Ministerio de Turismo. En una primera fase alrededor de 158 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación en el pago de incentivos a jubilados, categorización de docentes y reclasificación de funcionarios y empleados. El gobierno nacional quiere ponerse al día en el pago pendiente por concepto de incentivo a la jubilación de los docentes. En el 2017 ya se pagaron 187 millones de dólares a 3.900 profesores. Afirmación efectuada por Fander Falconi, ministro de Educación. Y hay un presupuesto contemplado para este primer trimestre de este año para pagar 132 millones de dólares adicionales que van a cubrir a 2.677 jubilados del país. El pago de los demás jubilados será en función del presupuesto que lo tenga el Ministerio del Trabajo y irán anunciando las fechas de pago de estos restantes. En la Secretaría de Educación existen 12.000 expedientes a la espera de su cancelación. El Ministerio de Educación comenzó ya a pagar no sólo a los jubilados obligatorios, invalidez y de enfermedades catastróficas, sino también a los jubilados que se retiraron antes de cumplir los 70 años. Esa no es la única preocupación que tienen. La recategorización de docentes es otra prioridad, algo que desde el 2014 se paralizó. A 8.800 docentes del país con una inversión cercana a los 11 millones de dólares. Estamos en esta fase de recepción de documentación. Tienen que cumplir requisitos meritocráticos. Permitiéndoles mejorar sus ingresos económicos. Hasta el momento tenemos 8.800. Tenemos un presupuesto de 34 millones de dólares para este año para atender aproximadamente 14.200. A estos dos procesos se suma la reclasificación a funcionarios y empleados de esta cartera de Estado. Hay cerca de 5.550 beneficiarios con una inversión aproximada de 15 millones de dólares. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que cada 4 de febrero el mundo conmemora el día de la lucha contra el cáncer. Solo en nuestro país se calcula que mueren cerca de 9.000 pacientes al año a causa de esta enfermedad. Veamos. Sin importar las adversidades, mientras haya vida, hay esperanza. Este es el mensaje de decenas de jóvenes de nuestro país que padecen algún tipo de cáncer. Cristina, por ejemplo, tiene 27 años. Hace tres fue diagnosticada con esta enfermedad. Desde entonces, su lucha no ha cesado. Pero no por eso voy a dejar de soñar, no por eso voy a dejar de seguir mis metas. Seguir adelante y decirles, sí, les puedo dar esperanza, les puedo dar lucha y les puedo dar fe que la vida siga adelante. Este 4 de febrero el mundo conmemora la lucha contra el cáncer. Aproximadamente 8 millones de muertes en el planeta son a causa de esta patología. Por esta razón, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer hace más de una década trabaja en estrategias que mejoren las políticas gubernamentales en pro del combate a esta enfermedad. Venimos 11 años luchando porque debe unificarse toda la información con relación a los pacientes con cáncer. ¿A efectos de qué? De saber cuántas personas tienen cáncer, en qué edades, en qué ciudades, cuál es la prevalencia del cáncer, lo más importante que está generando en muchos casos. Su nuevo propósito es buscar los mecanismos que amplíen el cuadro base de medicamentos en el Ecuador, en especial para las enfermedades catastróficas y graves. Porque la medicina oncológica tiene un costo elevado, sus tratamientos, sus medicinas. Sin embargo, el año anterior, igualmente tuvimos un problema bien grande. No había medicina en el Hospital Eugenio Espejo y peleamos fuertemente la compra de medicinas por un millón de dólares. Pero se logró salvar y sostener esas vidas. Se calcula que de los 12 mil pacientes con cáncer registrados cada año en el Ecuador, 9 mil lastimosamente mueren, informó Sofía Vintimilla. Y es momento de hacer una pausa comercial, pero retornamos con noticias internacionales. Les contamos que en China, 18 personas resultaron heridas luego de que una camioneta con tanques de gas se accidentara. En Sudáfrica, más de mil trabajadores son evacuados tras quedar atrapados en el interior de una mina. Estas otras informaciones las tendremos al retornar en nuestra primera entrega de viernes del noticiero El Comercio TV en la señal de Televisentro. Consulta y Referéndum 2018 Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional de Azuní de 1,030 hectáreas a 300 hectáreas? Vamos a contarles ahora la elaboración de tortillas de trigo que es una tradición que se resiste a desaparecer. ¿Dónde? En la parroquia rural de Yoa. Esto pertenece al Cantón Quito. Las tortillas, que son deliciosas, son utilicocinadas en leña. Eso le da un saborcito maravilloso. En vasija de barro también, por lo que adquieren ese sabor incomparable que agrada a todos nosotros. Sobre todo la fascinación de esto que es tan tradicional. Miremos cómo lo hacen. El olor a leña invade el mercado de la parroquia rural de Yoa ubicada al suroriente de Quito. Quien visita la localidad no puede irse sin deleitar. Uno de sus secretos culinarios. Son tortillitas de trigo, cero colesterol, hecho en tiesto con leña. La tradición ya lleva cuatro generaciones de Gonzalo Martínez. Le supo sacar provecho aún más para conquistar a Margarita Pantoja, su esposa, con quien celosamente guarda los secretos de las tortillas de trigo. Cuentan que la leña y el tiesto de barro donde se doran las tortillas es lo que le da el sabor especial. No es lo mismo hacer estas tortillas de un horno de gas, me imagino. No, no, no. Que el sabor es muy diferente. La masa se prepara un día antes. En los ingredientes se le pone todo, en este caso nativos. Ya. Como es la leche, si es que lo hace de queso con el queso, la mantequilla. Tortillitas de trigo que están al alcance de todos los bolsillos. Tradicional de aquí. ¿Y no son muy caras? No. Cuatro o un dólar, pero dos tortillitas grandes. ¿Mejor que un pan? Ah, claro. Con esta es suficiente. Y tiene muchos clientes y les gusta mucho a la gente. ¿A los turistas? Sí, a los turistas, mucho les gusta. Compran bastante. El complemento es la calostra. Bebida que se asegura tiene muchas bondades medicinales. Algo tradicional del pueblo. Y tradiciones que tenemos que apoyar todos para que esto no se pierda. Ah, sí, es de eso hay que apoyarle especialmente a todas las comunidades. Esta parroquia rural está ubicada aproximadamente a 20 minutos de Quito, subiendo por la Mena 2. Y es una buena alternativa. Les recomiendo que nos visiten. Hay sitios turísticos bonitos, productos frescos, nativos de aquí. Informó Héctor Romero. En otro tema les contamos que hasta el Cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, llegó el Ministerio de Agricultura, donde se reunió con los comuneros de la zona oriental de San Miguel, para analizar la petición de la derogatoria del uso de suero en otros productos lácteos. El Ministerio, además, entregó escrituras y créditos a los agricultores. En el campo, la agricultura y la ganadería son las principales actividades de los comuneros. El bajo precio de los productos y, en el caso de la leche, la utilización del suero es lo que les preocupa a los indígenas. Especialmente el tema de la leche, prácticamente eso ha sido el sustento de nuestras comunidades, prácticamente. Lamentablemente, lamentablemente, no han regulado lo que es, por lo menos, lo que dice el 0,42 centavos. No puede ser justo, prácticamente, que sea utilizado el 50% de suero y el 50% de la leche. Entonces, en esa parte, nosotros sí estamos pidiendo la derogatoria absoluta del suero. Por ejemplo, en el campo, nosotros hacemos el queso y el suero le damos de comer al chancho. Los comuneros plantean que el Ministerio les ayude para comercializar de mejor manera y a un precio justo la leche. Esta es la propuesta clara, que nosotros queremos, en cada una de las comunidades, o centralizar una comunidad, que tengamos un centro de acuerdos de leche y también que sea vendido. Ustedes como ministros, hagan un negocio, habrá un mercado para poder ofrecer nuestros productos. La prefectura de Cotopaxi entregó una propuesta de reactivación económica para dinamizar el sector productivo. De la leche vivimos, de la leche trabajamos, de la leche confiamos, es el sustento de la vida de nuestros compañeros en las comunidades. El tema de la agricultura es un tema más allá de la siembra, más allá de la cosecha, más allá de la comercialización. Es el sustento de la vida del ser humano que cada día necesitamos comer. El ministro de Agricultura pidió a los comuneros trabajar en forma conjunta para el desarrollo productivo de todos los sectores. ¿Por qué no pensamos en industrializar? ¿Por qué no pensamos en darle valor agregado? ¿Por qué no pensamos en dar esas pastillas de proteína a nuestros niños? Y lo hacemos nosotros, y no desperdiciamos, no contaminamos el agua, nuestra tierra, con ese suero de leche. Informó Natali Guerrero. Queremos contarle ahora que como resultado del fuerte temblor que sacudió el centro de la Amazonía, una niña de 12 años de edad falleció en la comunidad Shuar de San José de Chihuasa. Esto es en Morona, Santiago. El movimiento telúrico ocasionó daños en otras viviendas del sector. Miremos. En San José de Chihuasa, pequeña población habitada por indígena Shuar, en la vía Macaspullo, en Morona, Santiago, se lamenta la muerte de Nadia Silvana Puenchir, de 12 años de edad. Las paredes internas de su casa se cayeron como consecuencia del fuerte temblor de 5.6 grados que sacudió al centro de la Amazonía, aplastándola. Ay, cómo siento perder a mi hija. Su madre llora desconsoladamente esta irreparable pérdida. Entré por la ventana y abrí todo y le vi a mi hija, mi hija, respiro, respiro y ya no más. Se quedó ahí. Se quedó ahí y ya. He hecho pedazos, mi hija. En el pequeño cuarto de una vivienda condigua, la casa donde murió, se improvisó la capilla ardiente, donde se rinde un homenaje póstumo a la menor. Dios te salve María. Allí un grupo de monjas de la Escuela Santa Rosa, en la que estudiaba, rezan junto a familiares y amigos por su eterno descanso. En el sitio donde falleció Nadia, quedan como mudos vestigios de tan infausto suceso, pedazos de paredes de cemento regados en el suelo. Algunos manchados con la sangre de la pequeña víctima, otros enseres y más cosas dañadas. Una imagen de destrucción, de dolor, de tragedia. Toda la pared fue encima de ella y era difícil, complicado porque le aplastó y definitivamente murió. Otra casa vecina, de similares características e igual levantada con apoyo estatal, fue del mismo modo severamente afectada. Sus paredes están fisuradas, agrietadas por doquier. Incluso algunas que con la sola presión tiemblan, parece a punto de caerse y por ello quienes allí viven quieren evacuar. Y por eso es que ya no podemos quedarnos aquí, ya vamos a tratar de cambiarnos de la casa porque ya estamos corriendo riesgo aquí. Un poco más lejos de allí, otro inmueble muestra a sí mismo las secuelas que dejó en sus paredes del sismo. Ya no queremos estar aquí y yo quisiera que los autoridades nos den la mano. Para las próximas horas se preveía inspecciones por parte de autoridades gubernamentales para verificar los daños que dejó el fenómeno natural y comprometer el apoyo del gobierno. Desde la provincia de Morona, Santiago, informó Carmita Algotti.